Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay de Splatoon que por fin puedo grabar ya que, como lo explicaba en otros videos, la conexión desde mi casa es como las hueas Si escuchan ruido de fondo, ignáralo por favor Bueno, los videos de Splatoon van a consistir básicamente en 3 partidas por video en modo competitivo, ya sea cual sea el modo que toque en competitivo, el que este en rotación que en este momento es pez dorado así que, vamos a la primera de las 3 partidas, de las 3, claro partidas luego voy a proceder a explicar mi equipo, a mostrar un poco el equipo que tengo que no es muy bueno, pero me funciona bien hasta ahora así que, vamos a esperar, ojalá sean rápidos Almacén Rodabaño o Torre Melusa, prefiero sinceramente, el Almacén Rodabaño Torre Melusa, uno de mis mejores mapas como ven, estoy nivel 29 en rango C más ya, porque... cuesta harto subir de nivel A y si uno pierde, va bajando de rango entonces eso es lo que hace más entretenido vamos a ver como nos va que arma se contaba que tiene este ah, es la granada, que no sé que mierda hace ah, tiene esta granada, no sé que hacer ah, tiene esta granada, no sé que hacer jura, me quedo sin triste el tiro ooooh Toma, muere perra oh, oh, oh cuidado, cuidado, cuidado en serio ah, no mal, mal vale, raro, 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 raro vamos a saltar ya genial, esta hueá me encanta Vamos a llegar a nuestro gompito ahí ¡Ya! ¡Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio! ¡Gracias! ¡Apď! ¡Ya! ¡No es mi momento, Dios mío! ¡Ah, cargaste, Batman! ¡Bien! ¡Ganamos! Gato culeado pesado. Dominio total. Ganas harta experiencia cuando haces dominio total. Oh, me llegó el primer lugar. Mateo nueve, morí una. Buena. Vamos a ver si logramos llegar al juego B, creo. ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? Es el tiempo del arma especial. Reducido. Vamos a la segunda. A la segunda partida de las tres. Ojalá llevarnos las invictas en el primer video. Sería bueno, sería bueno. Esos donde dice aceptable van ganando creo que... A medida que más... Más victorias consecutivas van ganando más experiencia, más dinero y todo ese tipo de cosas. Rápido, rápido. Rápido. Bien, faltan... Faltan cuatro. También no es japonés esta wea. Claro, los japoneses tienen suficiente tiempo libre como para jugar todo el día. Rápido, falta uno. Rápido. Falta uno. Como mierda no está el bueno wea. Rápido. 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 Lo malo es que soy tan imprecisa en la que aquí puedo estar al lado del weón y no voy a dar en el blanco. Ah, no, 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 conchupar. Ah, maricón, culiao. No, 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 salta, salta, salta. No, 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 no. Ay, lo tengo al frente, weón. Qué buena huevo, conchupar. No, 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 no. Ah, conchupar, ven a ayudarme, weón, píntame el camino. Vamo, vamo, vamo. A ver. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. no, 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 no conchito, ah, pensé que iba a pasar para abajo ah, la cagada píntenme la cagada de camino como hueón ah, que la que me culió, ojo mola que son hueones, no me pintan el camino sin que voy a poder avanzar todavía estamos a un punto de victoria que la voy a parar no, bueno, le pongá, le pongá eso es más No, 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 no. Ah, callame. Ah, huevonado. Ya en un minuto no llegamos ni cargando. Otro día puede que... todavía tenemos cualquier idea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, maldición. No, ya no alcanzamos. Puta que son un hueón estos giles, Juliano. No, 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 no. Uh, le vamos re bien. La vencida me caí, huevon. Puta la hueá. Ah, que rabia. Bueno, pero como dice, la tercera es la vencida. Así que todavía tenemos posibilidad de ganar. Mira huevon. Que rabia, huevon. Que rabia, huevon. Ya, vamos por la tercera de las partidas. Ahora, ojalá encuentre luego. Claro, lo que pasa es que están los... Están estos huevones. Vamos a jugarlos. Esperemos que no cueste que... No cueste tanto. Encontrar... Partida. Vamos, vamos. Falta el trueno. Bien. Corta. No se demora nada. Ojalá en esta tercera oportunidad nos vaya mejor. Ojalá, ojalá, ojalá. Digo el pez dorado a la meta. Digo el pez dorado a la meta. Vamos. Coronemos, coronemos con la victoria, coronemos con la victoria. Vamos. 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 ¿Está malo en la wea o no? Puta, los weones Venga, 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 venga ¡Mujeres, cuidado! ¡Vamos, vamos, re bien, mueven, vamos, re bien! Vale, ¿cómo? ¡Pero maten a ese weón! ¡Estamos en 25, cómo...! ¡Ah, mentira, weón, nos mató a los tres! Teníamos la victoria casi segura ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Corta! ¡Estuvo pelado! ¡Yeah! Fíjera me dieron un poco más de... Más de experiencia por haber ganado la hueá Pero... ¡Bien! Nos llevamos... Nos salimos invictos, pero nos llevamos dos de tres Yo creo que fue bueno para el primer video del plato, ¿no? Nos fue bastante bien Bueno, vamos a mostrar un poco mi equipo antes de terminar el video Bueno, esto es lo que tengo Tengo esta, que se llama pañuelos dormillos Ya ven los... Los accesorios que tiene Tengo... Luego tengo esta Que no he encontrado nada mejor, así que... La tengo puesta, aunque no me gusta mucho Y luego tengo esto Que tampoco he encontrado nada mejor No me he comprado, de hecho, porque no tenía dinero Porque no he jugado Así que... Y esta arma es la que tengo La que estoy usando Me gusta bastante Muy buena Así que... Eso sería casi todo por hoy En lo que respecta al primer video de Splatoon Que subiremos más Vamos a seguir subiendo más Y eso Espero de verdad que les haya gustado el video Jeje Y... Nada pues eso Espero que les haya gustado el video Lo vamos a dejar hasta aquí Así que ya saben Compartan, suscríbanse y comenten Vamos a ver con el siluro gigante Vamos a dar fin al video Así que... Nos vemos en el siguiente video Hasta luego